el área de un rombo 1.800 horas tanto cuanto mide la diagonal mayor rápidamente o se dejó algún rombo hoy no me salió horrible tenemos dos diagonales la más grande como mayor y la más pequeña la de BR que estoy dibujando como diagonal menor diagonal mayor y diagonal menor para hallar el área, el área de un rombo es diagonal mayor como de mayúscula diagonal menor ¿cuánto? se calcula el área entonces, área entonces me dice que el área es igual a 8 una de las dos diagonales, en este caso la diagonal menor mide 65, o sea la de chiquita desde chiquita pondré 60 diagonal mayor, diagonal mayor de lo que voy a calcular, ¿en cuánto? bueno, para hallar la diagonal mayor 8 este 2 es mover este lado 2 dividido en al mayor sería y ese es el cálculo 25 por 2 así tengo abierta la calculadora 875 por 2 entre 26.9 aproximadamente 6 puntos 6 puntos Gracias por ver el video.